Con una sonrisa las puertas abrirás Con buenos modales amigos tendrás Con una vida sin vicios tendrás mucha salud Y con Jesucristo vida eterna vivirás Jesucristo te da la salvación Jesucristo te da mucho amor Jesucristo en tu vida tendrás Una buena familia llena de esperanzas en Dios Tus hijos serán eternamente bendecidos Y apartados para trabajar con el Señor Jesucristo te darán de la salud Jesucristo vida eterna te estará Con una sonrisa las puertas abrirás Con buenos modales amigos tendrás Con una vida sin vicios tendrás mucha salud Y con Jesucristo vida eterna vivirás Jesucristo te da la salvación Jesucristo te da mucho amor Jesucristo en tu vida tendrás Una buena familia llena de esperanzas en Dios Tus hijos serán eternamente bendecidos Y apartados para trabajar con el Señor Jesucristo te darán de la salud Jesucristo en tu vida tendrás 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 Gracias.